Me trae de un ala una potranca fina Que anda gracioso y de mirada altiva Ansia de nancas y muy presumida Y aunque se arisca yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque sea bronca la tengo que amansar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque sea bronca la tengo que amansar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar